Lalo, ¿cómo están? ¿Del 1 al 10? ¿Los árbitros para comenzar el domingo o el campeonato? Del 1 al 10 están 6 puntos. La verdad, iba a venir el martes Jorge y bueno, me dijo Marcelo que realmente no venía el martes, que venía el miércoles porque él quiere trabajar martes y jueves. Porque viste que vas trabajando a poco, que no jugás, los árbitros por ahí no te van. Porque como no se juega, entonces éramos 10, 11 y bueno, ya ahora de esta manera de trabajar tenemos que estar los 30 ahí. Así que bueno, ya nos dijo Marcelo que va a ser dura la semana porque quiere que estar bien, así que... Pero bueno, ojalá que... El campeonato de apertura comenzaron jugando ustedes los primeros partidos. En esta clausura comienzan los de Río Cuarto o piensan que pueden comenzar ustedes nuevamente? Yo pienso que teníamos que empezar nosotros para terminar después, empezar los cuartos la ida y la vuelta. Para no tener... Lo que pasa es que son 9 fechas. Claro, eso lo empezamos nosotros y después terminamos la vuelta. Así que bueno, lo llevaríamos, si tienen que empezar los cuartos, empezar los cuartos. Para nosotros la puede hacer el lida que es, como quien dice, menos complicado. Para no tener más... Si nos dan, por lo menos la final y final.